Recárgate de energía con la última luna nueva. En noviembre, mes de la suerte, gana con el astro de los 11.000 ganadores diarios. Super Astro, autoriza los juegos. Para el jueves 30 de noviembre nos acompañan delegados del grupo empresarial en línea S.A. Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Las baloteras funcionan. Sabías que jugando Paga Millonario de 3 y 4 cifras, desde la aplicación web de Paga Todo estás más cerca de ser millonario. Por solo 3.000 pesos, si va incluido, podrás ganar más de 718 millones de pesos. Y recuerda que ya puedes jugar Chancel Dorado Noche, 10.15 de la noche, de lunes a sábado. Gana el número 7074. Resultado 7074, 7074 número... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co